Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un video de Mobile Legends y como ven, somos puros mexicanos y bueno, a ver qué tal nos va, ojalá sean mexicanos buenos porque sin duda hay muchos mangos y bueno, estamos con Leslie y sí, vamos a ver, de una vez vamos a poner esto, sí, vamos a la izquierda, como ven tengo poca pila, no le hagan mucho caso, esta madre dura y bueno, voy a poner un poquito de música. se me traba la lengua, la música, una de mis favoritas, a ver, ahí está, vamos a ver, un disparo a ella, sí, no, vamos a ver, vamos a fregarnos el de acá a ver qué tal nos va en la partida, ¿no? porque estoy viendo que están haciendo bolas aquí voy a irlos a ayudar, pero como también tengo a esta vieja acá arriba, pues no puedo, ¿no? se me olvidó su nombre del personaje, así que no lo noten mucho, soy malo para los nombres, no sé si alguna vez lo he dicho, pero bueno, soy malo, jeje. a ver, no sé dónde esté, pero bueno, vamos a intentar hacernos el caracolito este, para el oro, ¿por qué? sin duda lo necesitamos, para volver más rápido. a ver, vamos a meter un niño en este de aquí, a la torre, para que sea más fácil matarlo. veamos un poco más cerca. enemas en el de la Reina, y tú también. crosshairs lock you down, death kisses you on the forehead. ¿Vieron la tontería que acabo de hacer? Le dices que le escribí a la ulti Y te ayudas Uy Creo que no me dio la tontería De hecho debería de irse No, estoy muy bien, pero... ¿Esa madre va a matarlo bajo torre? Ya ven, se tiene que haber ido Vamos a terminar de comprar esto No sé por qué, yo sé que no lo lleva, pero me gusta llevarlo Porque me da un poquito de escudo cuando lo utilizo Entonces prefiero llevarlo al principio y a después... Sustituirlo Ya llevo a la... Vamos a ver... Uy, no le hago nada de... De daño así... Está raro Entonces me voy a recuperar No lo hago nada de locos Claro, ya no lo hago nada de locos Así que tenemos que recuperar Y no le hago nada de locos ¿Holen a recuperar? No le hago nada de locos Vamos a recuperar Uy, eso estuvo muy bien. Y adiós, también sí. Bueno, aunque sea, la verdad me distraje viendo acá. Debe haber huido, ¿no? Pero bueno. Vámonos ya. Uy, ese Shenlong. Bueno, ahí va Saber. Creo que no va a haber problema, porque ahí va a estar Saber. A ver. Pues si me da mucho apuro. Bien, entonces sí voy a poder. Ey, ya es mío, déjalo. Bien, entonces vamos a seguir. Ya se va Saber. Bueno, me hackeo un poquito. Ah, bueno, no se va. Pues vamos a tirar Torre. Sí, sí la tumbamos. Hubo unos Aspertsis. De sobra. Veamos, ya saben, tenemos que farmear. Uy, vamos a ayudar en el medio a ese... Recuerda decirte a mi pequeño hermano. Es hora de comer. Nuestro torre está bajo ataque. Enemies en rango. Y tú también. ¡Suscríbete! Vientos no bombe. Yo voy al centro. Como ven, ya hago bastante daño. Sin embargo, no es necesario. Y bueno, voy a absorber ese daño de... De Sator. ¿Modo? Uy, no. Uy, no. Uf, uf, uf. No lo vi, chicos. No lo vi. Yo creí que era el nuestro. Pero el nuestro está hasta acá. No, no fue de ser. En verdad que no lo había visto. Y miren esa... Arriesgando la vida. Uy, no lo había visto. Sin embargo, pude matar al otro. No sé cómo se llama. No. No me acuerdo, este, Natalia. Natalia es otra, ¿no? No me acuerdo ahí, chicos. La verdad. Espero que ustedes sí. Pónganlo en los comentarios. Y es que sí se saben el nombre. Yo no. Así que... Ni modo. Le diremos esa batalla. Número en los comentarios. Número en los comentarios. zet Venga vamos a tumbar esta torre Vamos 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 a darle también a la torre a la torre Ya saben La green no es tan importante como la victoria chicos Así que primero la torre y después aquí Uy Si voy a Uy No debería de meterse saber hacia la torre Ni que hacerle si lo puedo matar Pum Pum Retirada Pum 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 Ay es una desgraciada Ah si pude matarla Vientos Supongo que quiere ir por este de acá Si Vientos cuando tenga ahí la ulti no le peguen Vientos 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 Es muy bueno eh Yo la verdad he jugado con algunos Shenlong Y son horribles Pésimos Es lo peor que puede haber tocado Pero este de aquí la verdad es que es bueno Uy miren de abajo A ver Vamos a ver Si se deja matar Porque en primera ya va Esta vieja aquí A ver Pues ya no esta osea se Se vacio Osea Estaba matada antes de que me conocían Ah Pum Pum Hmm 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 Vamos aquí en medio Ya ven chicos, farmense Y vean ahí al fondo No me va a dar mucho tiempo de vaciar así que mejor corremos Una vez, bien ya estoy aquí Y entonces ese saber le dio con todo Y me roba el buffo, ay por dios Pero bueno, no importa vamos ganando así que No, no necesitamos realmente el buffo Uy, aquí ya lo hicieron Y la mató Si alcanza Si, si no, entre todos no le voy a poder hacer nada Pero, uy Retírate de ahí No, vete No, tampoco vamos a poder hacer nada De hecho deberíamos de marcarles que se retiren de ahí Porque lo más probable es que te les vayan por ellos Lo malo es que nos van a tumbar aquí la torre No, tampoco eh No, pero Si lo van a matar Y pues ni modo O sea, realmente vamos ganando Pero no pueden dar la vuelta ¿Saben chicos? Tenemos que jugar más con cabeza ¿Están mucho por la ki de eso? Pues no, si está mal Otra vez el saber Muchísimas gracias ¿Qué estás? Ok Entonces Vientos Voy a adelantar aquí Para matar los esbirros Entonces Tomó la torre, tomó la torre Uy O sea, leu Caja bastante No, no Tengo papel de que No, chico Tengo papel de Vientos No fue mi mejor partido Pero La ganamos chicos Eso está muy bien Y bueno Hasta aquí el video de hoy chicos Espero que les guste el video Y den like Les voy a dejar Mi Facebook abajo En la descripción Y Miren Salimos en VP Eso estuvo muy bien Ah Por cierto Muy, muy, muy cierto Quería enseñarles Ahorita antes de Terminar el video Mira, vamos a darle like Y a todo el equipo Vamos a darle like Miren Yo no en cuenta De las bajas que hice Ni de los U Por nada Según yo A todo normal Mira, vamos a la clase licatoria Bueno, tabla de clasificación Local Tiradores Leslie Y ya estoy en el puesto 50 Chicos Ya estoy en el maldito Puesto 50 Del local Claro está En el global En el global Creo que ni estoy Si no Sin clasificación Pero vean Esta barbaridad de puntos Que espero poder hacerlo Vean Mínimo en el local Ya estoy Y bueno chicos Así Hasta aquí el video de hoy Espero que lo disfruten Ya saben Les dejo el Facebook En la descripción Y Like Suscríbanse Eh Nos vamos a poner un reto De 10 likes Y Subiré el video Más pronto Lo que Tengo Planeado ¿No? A ver que tal sale Hasta la próxima Tengo Tengo Más pronto